Hola chicos, estamos en Roblox y ya sé dónde está el personaje de Piggy, Navidad, miren la skin, súper chula, miren mi mera sotaque, como bombas de nieve, yo sé dónde está el personaje, se les muestra dónde están, ok, primero debemos ir en moto, ahí, en moto debemos ir, y por qué, si no funciona otra vez, a ver, 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 a No funciona, no funciona, si no despacito, aquí vamos, perfecta dirección, ok, ¡ay! Y aquí estamos, aquí está, miren, aquí está, estamos aquí, y aquí dice, aquí dice esta nota, dice Penny, de Penny es, por favor, dale vida a mi muñeco de nieve, de Penny, es este muñeco de nieve. Nomás tocas a largo de nieve, de Penny así, y ya lo tienes. O sea, no es uno de los secretos ni nada. Les muestro cuántas skins tengo de este servidor. ¿Qué tal? A ver chicos, comentarios, ¿qué ha pasado de Bebattles? ¿Quién creó un video de, de, del mapa de Bebattles ahorita? ¿Él puede grabar este video? Chicos, vean. Ok, claro que sí, entonces, después de este video que yo subo a YouTube, voy a hacer un video, pasando mil mapas de Bebattles, ¿qué les parece? ¡Claro un poco! ok, me veo un poco difícil y miras y miras y miras infectados normal, infectados normal, infectados normal no estamos infectados se ve más miren ahí está un muñeco de nieve pam, pam, pam pam, pam, pam pam, pam, pam y este es ¿cómo se llama? bo, se llama bo ok, ok bo ok ya fue todo por el video para conseguir este personal o sea tengo a a vs a granis p A ver, recién tengo este personaje, se llama, ¿cómo se llama? Ah, Churis Maneskin, se llama. Ok, pero ¿por qué dice ahí bo? Ok, bo. Ok, chao. Que denle like al video. Chao. Ok, ahí está.